Vamos a grabar a ver que pasa El Hayek El Hayek está terminado oscuro En un en un medio La marca wwchi Ehh Simón Neta we que perdió y la verga Wji Pierde, pierde ante todos estos vatos y la verdad ¿Viene Raze? Sí, vienen más arriba Sí Ármate, no te metas todavía porque Vamos a hacer gashes y arma No tengo arma aquí Acá hay una escopeta Hay una otra de mí Está en el techo arriba de ti Esas casas Se metió Se metió aquí Sí, está arriba No, venía otro ¿Dónde me tiró el otro? En abajo ¿Cuántas veces? Me tiró con... Ahí cayó Que pirata lo agarre Si lo respeto Si me ponen quejas se las creo La neta Es que voy a decir que esta madre se pasa Hoy Una milita Una milita tres Una milita dos No tienes nada todavía Tactical stock Casco 2 Aquí también hay Es un tactical ahí Aquí Aquí encontré uno Acá atrás creo que está uno Aquí hay un casco Ahí hay un láser Si también te interesa Sí Sí Mira pues para tirar de lejos ¿Qué más falta? Una milita tres Perdida No 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 Gracias. Aquí hay kits a los pendejos, traigo como 9. Va a ser para Barça ir, o sea hay que apurarse. Hay raza acá enfrente de mí. Va cruzando un tubo en el 330. Va hacia el... Ya me chingué el... Te voy a llevar con que curarte. Tengo como... El negro mira. Aquí están. Creo que entraron al... Al bunker que está ahí. ¿Puedes con que curarte? Sí, creo que traigo 2 botiquines. Tengo 3 más. Tengo otro y... Ya había llegado a la zona. Nos rompieron aquí. Regazos. Tengo 2. Ok, ya pasaron. Ya van güey. Sí. Están yendo hacia allá güey. Lo voy a tirar. Es el norte, ¿no? Acá hay otros bajando en las... Aquí cubre ese norte un chingo, ¿no? Ah, hay otro escuadre en 240. Sí. Sí. A la vez. Ya viene la zona. En la izquierda, ¿no? En este complejo. Aquí enfrente. En este complejo hay otras... Ah, sí, bueno. Ahí va uno, mira. Ahí está. Ahí está el 25. Creo que van a... Creo que como van a estar. Qué amón, qué amón güey. Ah, estoy recargando. Qué amón. Yeeeeeeeeeeeeee. Vale. Joder. Gásterno. Me chingó, güey. Me chingó. Ahí, qué malo, wantunchi. Tengo, güey. P야나 tu y sé. Ok. Yo terminé a mirar 3 y no sé dónde estaba ¿Por qué? Ay, que vamos que no cayó ¿Te movió? Sí, agarré un puño Viene por la verdad Está en la izquierda, tío, la derecha No te vio el mate Y te pasaste Pensé que venía más atrás No te había visto el mate No, es que están dos, eran dos Se mató el segundo Pero el primero estaba volteando para allá por la barra Por donde saliste, por la puerta Yo me quiero caer, te dije izquierda ¿Quién llegó? Ah, necesito puntos Pero, tiene el Hellboy también ¡Gracias! ¡Gracias!